En un ambiente de alegría, el primero de abril arrancó la Feria de la Primavera Jicotepec 2023, la mejor feria de la Sierra Norte, evento que se retoma por segundo año consecutivo tras su cancelación por la COVID-19 en 2020 y 2021. En el tradicional recinto ferial, la presidenta municipal Lupita Vargas, junto con la secretaria de Turismo de Puebla, Marta Ornelas, entre otros funcionarios, realizaron el corte de listón inaugural. Una derrama económica de aproximadamente 120 millones de pesos, con una visita de 20 mil personas, al menos a este espacio conocido como el recinto ferial, y agradecerles porque el día de hoy van a encontrar un pabellón de floricultores sumamente atractivo. Yo estoy segura que esta feria va a ser muy importante. Ahorita veníamos platicando y me decías que es el evento que más derrama económica da para Jicotepec. Te felicito, ya tenemos aquí la Ruta del Café, también muchas gracias por todo tu apoyo. La Biorruta del Café, ya empezamos a tener muchos turistas que vienen, y estas son las experiencias que están haciendo de Puebla un estado que está brillando. Por 72 años, esta feria es una de las más esperadas en la Sierra Norte de Puebla, donde las familias de Jicotepec y municipios aledaños se deleitan con una amplia cartelera artística y cultural. Este año es imperdible el pabellón ganadero, el pabellón de floricultura, la venta de artesanías, los juegos mecánicos para todas las edades y el teatro del pueblo. Este último totalmente gratuito. Aquí disfrutando con la familia nos gustaron mucho los voladores águila. ¡Ay, hermoso, hermoso! Es la primera vez que venimos al Jicotepec, venimos del estado de Puebla de mero el centro. Lo de la ganadería, los animales, ¡qué hermosos están, de verdad! La verdad me gusta mucho el lugar, la feria, pues el ambiente me agrada también. Es la tercera vez que venimos, pues nos gusta mucho el lugar y aparte los artistas. Hoy venimos a ver a Gris, ya venimos a ver a Alejandro Filio hace un mesecito, entonces todo muy bien. Alessandra Primera es la reina de la Feria de la Primavera Jicotepec 2023, quien fue coronada y luciendo un vestido color rojo, realizó su primera pasarela. Y la experiencia de la Feria de Jicotepec en su edición 2023 debe terminar con un delicioso elote o cualquiera otro de los platillos dulces o salados que venden. Roberto Reyes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.